Anoche cundió el pánico en el sur de Los Ángeles a consecuencia del enfrentamiento entre los Rolling 50 y una banda rival. Docenas de personas murieron en el tiroteo callejero. Es imperativo que se tomen medidas, y por eso abogo por la legalización de las drogas. Si eliminamos el factor beneficio, acabaremos con las bandas callejeras y los cárteles. Es preciso regular e imponer cargas fiscales a la venta de drogas, e invertir los ingresos en educación y desintoxicación. Hemos perdido la guerra contra la droga. Afrontemos los hechos. Soy Ron Lindsay, candidato al Senado. ¿Susy está en su cuarto? Está con un cliente. Pues tendrá que acabar pronto. ¡Maldito cabrón! ¡Me debes dinero! Deberías elegir mejor a tus amigos, Susy. ¿Qué pasa, Ben? ¿Quieres sacarme de la mala vida? ¿Qué pasa? Dime, ¿qué le pasa a tu sobrina? ¿Se ha metido en líos? Tranquila, puedes hablar delante de ellos. Pues Nicole conocía a un tío. Un pincha discos del Candy Store. Una amiga suya baila allí. Total, que el tío le dijo que podía conseguirle trabajo meneando el culo en público. Quedaron para una audición y no la he vuelto a ver. ¿Cómo se llama su amiga? La agogó. Tina. ¿Y ella no sabe qué le ha podido pasar? Dice que no sabe una mierda. ¿No lo sabe o no lo quiere decir? Tiene miedo de esos cabrones. Se le nota. Debería hablar con ella. Quizás sí, cuando te lo propones eres muy convincente. ¿Trabaja en el Candy Store? Casi todas las noches. Sé que has intentado mantener a Nicole fuera de esto. Es una buena chica. Lleva limpia casi un año. Si le han hecho alguna putada, te juro por Dios que... Veré lo que puedo averiguar. Y ahora dame la cartera. ¿Qué? No es tuya, ni tampoco las tarjetas de crédito. Susi. Una se agarra lo que puede. Ten cuidado, a ver si ahora te la quita a ti. Vámonos, graciosillo. ¿Has estado alguna vez en un club de tetas, Evans? ¿Cómo vamos a encontrarla? Ya has oído al jefe, preguntando. Acabaríamos antes haciendo una redada. Y espantaríamos a todo el que sepa. No, es mejor que lo hagamos de extraño. El Candy Store, hemos llegado. Dejadme hablar a mí, ¿vale? No os ofendáis, pero yo controlo mejor mis arranquen de ella. Media vuelta, baboso. Estamos completos, tío. Lo siento. Pero, hombre, ¿no puedes colar a un par de colegas con la cartera llena de billetes? Estamos hasta arriba. ¿Qué quieres que te diga? Tenemos un aforo limitado. Mira, tío. Si nos echas un cable a mis colegas y a mí, yo te echaría otro a ti. No sé si me entiendes. Ángel, déjalos pasar. Yo respondo por ellos. Bienvenidos al Candy Store, caballeros. Soy Dolores. Mirad y aprended. Susie llamó y me pidió que os dejara entrar. Les debí un favor. Ahora estamos en paz. Sin problema. Buscamos a Tina. ¿Sabe dónde está? No conozco ninguna Tina. ¿Queréis ver el local? ¿Por qué no? El Candy Store es el club de caballeros más selecto de Los Ángeles. Tenemos barra completa, un servicio excelente y la decoración, como pueden ver, es elegante y sofisticada. Y además, hay tías en bolas. ¿Qué hay arriba? Salas privadas para clientes VIP. Lo privado me mola. Igual las probamos después. Vengan, les acompañaré a su mesa. Es esta. Siéntense. Una de mis chicas les atenderá enseguida. Si desean utilizar las salas privadas, no tienen más que avisarme. Por una cifra módica, les puedo preparar cualquier cosa. Siempre que sean educados. Gracias, doctora. No se preocupe por nosotros. ¿Conoce a todas las furcias de la ciudad y no conoce a Tina? Echad un vistazo por aquí. Si notáis con ella, nos reunimos en las escaleras y buscamos arriba. Hola, guapo. Me llamo Candy. ¿Quieres probarme? Hola, Candy. En realidad busco a Tina. Es hispana de veintibuchos. ¿Hispana? ¿Por qué no pruebas un sabor distinto? No se puede luchar contra el amor. Ya me entiendes. Amor, ¿eh? Tu amor está arriba, tirándose a defesios por lo que cuestan un par de zapatos. Más vale que sean de los caros. Está arriba. No se puede luchar contra el malo. mirar. ¿Quién es el viejo? Nuestro sexólogo, colega. Tenemos problemas de intimidad y aquí el doctor McCall nos está ayudando a encontrar la felicidad. ¿Un sexólogo? Bueno, si Dolores se fía. ¿Eres mi próximo cliente? Buscamos a Tina. ¿Eres tú? ¿Quién quiere saberlo? Te he hecho una pregunta. ¿Cómo te llamas? Soy Raven, no soy Tina. ¿Dónde la encuentro? No lo sé. A saber dónde está. Aquí arriba hay muchas chicas. Te estoy esperando. ¿Lo hacemos de uno en uno o todos a la vez? Buscamos a Tina. No conozco a ninguna Tina. ¿Tina? ¿Dónde está? No lo sé. Arriba. ¡Jorge! ¡Esteban! ¡Ayuda! ¡A por ello! ¡A por ello! ¡Tina! Yo no pego como una nena. Bien. ¿Qué cojones crees que estás haciendo? Te voy a reventar. Yo no pego como una nena. No jodas. ¡Vamos a enviar a estos cabrones al depósito! ¡Te voy a joder vivo! ¡Joder! Aquí es. Venga, se nos acaba el tiempo. ¿Qué coño? ¿Quiénes sois? Buscamos a Tina. ¿Cómo sabéis mi nombre? ¿Recuerdas a Nicole Hart? Claro que sí. Tenemos que hablar, Tina. Ya. Tengo entendido que le presentaste a Nicole Hart a un amigo tuyo antes de que desapareciera. Quiero su nombre y quiero saber dónde encontrarlo. ¡Jódete! No tengo tiempo para esto. ¿Quién coño es? ¡Ey! ¡Ah! ¡Suélteme! ¡Que me suelte! ¡Ah! ¿Quién es Tina? Vale. Javier. Es el encargado del local. ¿Está aquí? Arriba. En su despacho. ¡Me va a matar! Espósala. Antes tendrá que matarnos a los tres. Esperemos que su puntería sea peor que la nuestra. Espósala. Me va a matar. Creo que es aquí. ¡Shhh! Preparaos. ¡Adelante! Policía, al suelo ¡Alto! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Va al piso de abajo! ¡Ya lo has pillado! ¡Atrapadlo! ¡Javier! ¡Un salto! ¡Adelante! ¡Coged a ese bastardo! ¡Se ha metido en el club! ¡Moveos! ¡Ven, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Contigo no se juega! ¡Eso está claro! ¡A partir de esa! ¡Tenéis derecho a morir y si necesitáis un abogado, mala suerte, colegas! ¡Eso es de izquierda! ¡Agachar la cabeza! ¡Sabes, no tienes que... ¡Cállate sin ayuda! ¡Aquí vienen! ¡Estad alerta! ¡Poneos en posición! ¡Ahora! ¡Ezquierda! ¡Al suelo! ¡Cállate una vez, puta! ¡Tú no sueles fallar, ¿verdad? ¡Por aquí! ¡Ya lo has pillado! ¡Agachar la cabeza! ¡Eh, cabrón! ¡Adelante! ¡Eso es de izquierda! ¡Eso es de izquierda! ¡Eso es de izquierda! ¡Eso es de izquierda! ¡Boneos a cubierto! ¡Hijo de puta! ¡Girapollas! ¡A ti! ¡Atrapadlo! ¡Lo quiero, mi voz! ¡Puta! ¡Javier! ¡Tenéis derecho a permanecer callados y morir como hijos de perra! ¡Qué no se escapen! ¡Que no se escapen! ¡Buscan cobertura! ¡Adelante! ¡Adelante, deprisa! ¡Puto quiebre! ¡Eh, chochitos! ¡Haz que te vea! ¡Corred! ¡Eh, cabrón! ¡Fuego! ¡A muerte! ¡Por la pereza! ¡Rilipollas! ¡Una casa! ¡Rilipollas! ¡Te voy a matar! ¡Machacando! ¡Voy a matar a ese hijo de puta! ¿No decías que controlabas tu ira? Primero hay que dar con él. Silencio. ¿Qué saco? ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Seguidle! ¡Haz que te vea! ¡Eh, chacito! ¡Haz que te vea! ¡Izquierda! Creo que ese era el último. ¡Deprisa! ¡Corre! ¿Quiénes son estos mierdas? Javier, ¿estás aquí? Habéis cogido al sol equivocado. ¡Disparad! ¿Y aquí? No puedes esconderte para siempre. Si no estuviéramos cubriéndote la espalda, ya estarías fiambre. ¡Están dentro! ¡Izquierda! Cualquier cosa que digáis podrá ser utilizada en vuestra contra. ¡Y todos vais a ir a criar malvas, cabrones! ¡Ya lo has pillado! ¿Queda alguno por ahí? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí están! ¡Derecha! ¡No! ¡Mierda, has practicado alguna vez con eso! ¡Joder! ¡Tenéis derecho a permanecer callados y morir como hijos de perra! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Javier, quieto! ¡Pero qué hace! ¡A por él! ¡Nos va a conseguir que lo mate! ¡Cuidado! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Eh! ¡Vas de mal en peor, tío! ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡No la boca! ¡Soy hombre muerto! ¡Hijo de perra! 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 ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero yo! ¡No les hago nada! ¿Cómo? ¿Es que hay más? ¡No sé! ¡Diez! ¡O veinte! ¡Y Nicole! ¿Dónde está? ¡La tienen ellos! ¿Dónde? ¡Por favor! ¡El cártel me matará, tío! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para allá! ¡Vale! ¡En el muelle! ¡Es todo lo que sé! ¡Lo juro! ¡Por favor! Voy a llamar al SWAT. Se nos acaba el tiempo.